A esos caminos, autor, Maika. Un bruto paisaje que entre la nieve y el otoño van cayendo las hojas. De esos bellos lugares en manas senderos de hermosura por donde vosotros pasáis. Y fijando mis ojos hacia vuestros bellos corazones, que me conmueven vuestras alegrías, igual que vuestra tristeza, pero siempre con mi alegría unida a vuestras vidas, tanto el apoyo que necesitáis. En un sueño de amor dichoso y breve acrisola la vista ante la altura, vertiginosa llegue de tu hermosa figura, una espuma de nube que se mueve en tu belleza perla enaldencida, de blanco fugitivo coronada, donde goza la clara luz trancida de un bello día. Te conviertes en nieve llamarada, riegas con caricias derretidas, salpicando el alba. De nácar mis cantares son un toque de nueva vida y el color de la mañana dulce y bien sentida, tenerte entre mis brazos unidos a mis sentimientos y jamás esté de mí. No te vayas de mí, ni en mis sueños, ni en mis sueños. No te vayas de mí, ni en mis sueños. Gracias por ver el video